La verdad que una excelente noche tuvimos con un clima que obviamente acompañó a esta trigésima fiesta nacional del Chamemé y decimosexta fiesta del Chamemé del Mercosur. Vivimos una gran grilla, todavía quedan muchos artistas por supuesto por subir y por disfrutar. Nosotros vamos a continuar desde el canal, por supuesto con la transmisión, a quienes mandamos un saludo a todos, a José, a Bastián y por supuesto a Javier que están allá en el estudio, aquí todo mi equipo, Íbalo, Eugenia, nuestra productora y Willy también que siempre están atentos a todos. Desde acá nos vamos a ir despidiendo, desde la Fite Trombario del Tránsito Cocomarola, nosotros nos vamos a ir despidiendo en la transmisión. Vos seguí con nosotros, quedate ahí, igual queda una noche más por compartir por supuesto y así vamos cerrando ya lo que es esta gran fiesta del Chamemé. Nos vemos mañana, gracias a todos por acompañarnos y por supuesto que te esperamos mañana.